Página 7 presenta Decisión 2020 Hola, ¿qué tal amigos de Página 7 Digital? En esta ocasión tenemos convidado al candidato a la presidencia por el Frente para la Victoria, el Dr. Chi Yun Chung. Le damos la bienvenida e iniciamos con la siguiente pregunta. Dr. Chi, en realidad, ¿quién es Chi Yun Chung? Muy bien, gracias. Soy candidato a presidente para esta elección de 2020-25 por parte de Frente para la Victoria. Soy boliviano, nacido en Corea del Sur y estoy aquí ya como 38 años, lo cual estoy sirviendo a Bolivia, siendo pastor, siendo médico, siendo educador, en diferente manera en la iglesia, también en la clínica de los pacientes. Y también gestionando lo que es movimientos sociales cívicos, que vengo luchando por esta causa desde hace tres años, por 21F, por causa de que Bolivia sea para Cristo, anulación de ley de códigos penales, y también en lucha contra la ley de la libertad religiosa venezolana, que han implementado para que Bolivia haya la persecución cristiana en día de hoy, lo cual está viviendo también. Entonces, tengo muchísimas propuestas para la transformación de Bolivia, para que sea un gobierno que sea agradable ante Dios y también podamos gestionar el mercado libre y la industrialización en Bolivia, para la elección que será el día 18 de octubre. ¿Cuándo incursionó en la política y por qué decide hacerlo siendo pastor? ¿Qué le dice la frase de en al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Sí, César, lo que es de César es para la gente que no tiene Cristo Jesús en su corazón. En realidad, desde el momento que el reino de Dios ha llegado, entonces Cristo Jesús nos hace orar, venga a tu reino, porque tú eres el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, de los siglos. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Si Jesús hubiese hablado, en día de hoy no existen reyes, entonces existe el Estado, existe el gobierno. Entonces Jesús hubiese dicho, en día de hoy, busca primeramente el Estado, busca primeramente la nación. Entonces, el pastor en día de hoy debe de practicar buscando de que la nación, el gobierno sea de Dios, que realmente sea aprobado ante ojos de Dios, basado en la justicia. Entonces, los demás serán de añadidura. Y ese principio no es de un día, sino por todos los siglos, hasta que Cristo venga a recoger a nosotros. Y dice en Apocalipsis, que todas las naciones adorará a Dios. Así que, naciones significa que los estados y todos los políticos, lo que ha de entrar al gobierno, yo, yo lo declaro, que debe ser los cristianos y los pastores. Yo digo, si los pastores no quieren levantar el estandarte de Cristo para la nación, entonces las ovejas tienen que levantar el estandarte, entonces estaría volcado, las ovejas serían el pastor. Así que los pastores, no hay que avergonzarse del llevar el Evangelio de Cristo, desde el primer silla presidencial hasta última silla del servicio del pueblo. ¿Cuándo incursiona en la política, Dr. Chi? Hace tres años, cuando el Código Penal ha sido aprobado por parte del comunismo de Evo Morales, queriendo perseguir a la iglesia, convertir a Bolivia en un país comunista, donde quita la libertad de expresión y de tránsito, donde le quitan nuestra libertad de educación privada y de que usted pueda tener tu privacidad, entonces los salteños se salieron a defender a ello. Yo estaba predicando el Evangelio en la iglesia, y después me dio vergüenza de ser predicador, que predica por la nación, por el reino de Dios, y resulta que yo estaba solamente dentro del cuadrante de la iglesia. En la calle yo no era nadie, en canal de televisión yo no era nadie, y por esa razón le dije, es importante trabajar e inclusionar para santificar el Palacio de Gobierno para el Señor. Con el PDC le ha ido muy bien, incluso llegó a posicionarse como tercer candidato favorito en el proceso electorado anterior. ¿Por qué se aleja de ese partido y apuesta por el frente para la victoria? Lastimosamente yo fui invitado por parte del PDC. Es un partido que no tiene principios cristianos propiamente dicho, sino son unas siglas que ven en el periodismo, que busca, digamos, a ver si a alguien le puede apostar la plata, economía, y busca a ver la pega, y bueno, está ahí los partidos. Yo digo, mayoría de los partidos que se buscan las pegas, no manejan los principios. Porque si realmente manejara los principios, los valores cristianos, en día de hoy también debería seguir sobre la misma línea, pero no es así. Entonces, no sé, no otra cosa, son sus fundadores como lo pusieron los nombres. Así que cuando ni siquiera terminó el conteo, yo estaba subiendo de 8 al 10, 12 por ciento. El sistema TREP ya me engaña y me borran mis puntuaciones, así como hubo fraude el año pasado. Entonces, en ese espacio de conteo del sistema TREP, cuando ya PDC lo aseguró sus franjas de seguridad, cosa que yo no sabía que había ese tipo de franjas de seguridad, oiga. Entonces, cuando lo aseguró su franja de seguridad, entonces ya me despide. Eso se llama politiquería. Entonces ya, posteriormente, Camacho lo hace el coralito a todos los candidatos, sintiéndose que él es Mesía de Bolivia, discriminando a los hombres de piel moreno, discriminando a los quechua, a Aymara, todo ese tipo de discursos de separatismo, gestionando el golpe de Estado. Entonces, yo me puse a pensar realmente que si Bolivia está yendo por mal camino. De ahí que tuve que reactivar mi candidatura, ya ahora con Frente para la Victoria, que lo agradezco que me da la oportunidad, que nosotros podamos participar en esta arena política, para la silla presidencial, para la transformación, que quiero servir dando la oportunidad al pueblo boliviano, a lo que es el país de primer mundo. Tengo ese legado. Para algunos es vergüenza, pero yo no me avergüenzo de mi padre, de mi madre. Yo no me avergüenzo de la nación donde yo nací. Y tampoco me avergüenzo de la nación Bolivia, que me dio la cobija para que yo salga al colegio, de que yo sea profesional aquí en Bolivia. Estoy muy orgulloso de ser boliviano, de tener mi carnet boliviano, mi profesionalismo. Soy médico boliviano, soy pastor, doctor. doctor en teología, doctor en ciencia médica. O sea, todas esas cualidades que yo lo adquirí aquí en Bolivia, yo quiero defender. De misma manera, quiero que otros también podamos tener ese privilegio de tener, no solamente, pero así, como yo tuve momentos, tal vez, de una manera extraordinaria, pero yo quiero que facilitemos todo esto a toda la población juventud boliviana, que todos podamos, pero no solamente en cabeza, sino ponga en práctica, y que realmente se traslade al trabajo laboral y una Bolivia industrializada desde el emprendimiento privado, no del Estado solamente, sino que cada uno de los bolivianos pueda tener su propio emprendimiento. Bueno, pasando a otra pregunta, en octubre del 2014, la UCEBOL entregó el título de doctor honoris causa a Evo Morales y en redes sociales ha difundido una fotografía donde usted aparece participando en ese acto. Además, hace unas semanas, el candidato del MAS, Rolando Cuellar, lo invita a usted a sumarse a esa fuerza política y le ofrece un ministerio o una embajada. Tras ello, lo relacionan a usted con una persona afín al MAS. ¿Qué le dice al respecto? Sí, nosotros hemos vivido durante 14 años un gobierno gestionado por sigla MAS, ¿no? Entonces, por el hecho de que nosotros vivamos en Bolivia, no significa que todos seamos masistas. Yo fui director de la clínica UCEBOL y soy miembro de la fundación. Entonces, de la universidad, elija quién va a recibir el doctor honoris causa, que va a ser condecorado. Yo no me meto. El hecho de que sea miembro de la fundación no significa que yo intrometo su comisión académica, que es totalmente importante. Pero como miembro, yo me formo en esa tetera. Estuve presente, obviamente, acreditando todas las decisiones académicas que lo toma la universidad, que lo maneja autonomía académica. Entonces, es totalmente indiferente a lo que es el manejo de la clínica universitaria. Entonces, les responde a estas personas que usted no es afín al MAS. No soy afín al MAS, pero sí, hay masistas que es parte de Bolivia. Mire, esta discusión vamos a hablar hasta el día 18 de octubre. Una vez que yo entro al gobierno, yo no voy a discriminar a los masistas. Eso sí, yo lo digo. A todos los masistas, sea de cualquier partido político que hayas luchado por su ideal. Entonces, igual va a estar bienvenido mediante su concurso de mérito, con su esfuerzo, con su lealtad. Yo soy contrario de todas esas gentes que son desleales. Yo quiero que sean leales. Si son masistas, que sea bueno masista. Si son de frente para la victoria, que sea bueno de frente para la victoria. Lo que a mí me repudia son esos colgandijos que no están ni en la una ni en la otra. Pasabola, digamos, pasapalabra, esos tipos de colgandijos que no tienen la identidad. ¿Sabe qué? A esa gente que son leales en cada uno de los partidos políticos, yo lo voy a asegurar su puesto de trabajo cuando yo me entre por ser leal. Porque en Bolivia necesita gente leal a la causa, a su líder, a su principio, los valores. Esa gente sí que va a terminar aportando en favor de Bolivia. Bueno, hablando de propuestas, una de las que más ha llamado la atención fue cuando usted indicó que quiere construir un Las Vegas o un Disneylandia en Uyuni. ¿Cómo nace esta propuesta? Sí, bueno, mi hermano, pues, doctor Zunkien, el primer senador por candidato para Santa Cruz. Él le gusta mucho el campo y él tiene ganadería. Él es odontólogo, ¿no? Pero también le encanta ir sembradío. Entonces, cuando ya él entró a la senatura ya empezó a pensar un poco en Bolivia y, bueno, ocurrió un día, ¿no? Haciendo debate entre nosotros, decía, ¿por qué no fomentamos turismo en nuestra ciudad, en nuestro departamento de Potosí? Hermoso, en Uyuni. Y él, cuando vienen los pastores coreanos a veces a visitar a nosotros, él los lleva, pues, a Uyuni en la avioneta. Yo paro en un hospital y él, este, él es encargado de guía turística de Bolivia y en una o cuantas ocasiones él los llevó y él, pues, conoce muy bien. Yo fui solo una vez, pero él fue varias veces. Yo, al menos, cuando fui, mi primera impresión de Uyuni ha sido realmente una maravilla, ¿no? Hay cómo explicar esa belleza. Yo le digo a lo coreano, a todas las visitantes, yo voy a Estados Unidos de vez en cuando, voy a Corea y le digo, ¿sabe que en Bolivia hay un espejo del cielo aquí en la tierra, digo, donde se unen el cielo y la tierra? Es una maravilla que abre tu corazón y llega, llega al universo, tu universo se queda aquí, usted se para encima del universo, usted camina sobre el cielo, le digo. O sea, una maravilla, octava maravilla del mundo, yo digo, lo tenemos en mano y cómo no vamos a aprovechar eso. encima que, no ve que allá lo venden esculturas de sal, esa sal que se convierte en cristal parece como una joya, también existe hoteles de sal hecho con talladura, entonces como que mi hermano vio eso y dijo, ¿qué tal a ver si lo hacemos esto pero ya a un nivel industrial? Hacemos mall, mall, tamaño de supermercado para que entre la gente pero no una sino cientos de ellos en 100 hectáreas de terreno ¿ya? Y inversionistas que vengan allá con adobe de sal que lo construya todo hecho de sal, toda una tecnología de innovación en ese ambiente y que haya juego para los niños como también adultos también, ¿eh? Lo que pasa es que usted sabe economía allá en Estados Unidos en medio del desierto creo que está en Los Ángeles existe un lugar puro desierto entonces eso el lugareño quería ver cómo puede activar su economía del lugareño de ahí que ocurre la idea de Las Vegas un lugar de diversión para los adultos ¿no? Entonces ese lugar de diversión de los adultos que pueda convertirse también un lugar de diversión sana ¿no? Por ejemplo, a ver, mira, mucha gente se confunde yo mismo estuve en Las Vegas el año pasado un ratito yo me pasé digamos antes de la elección campaña electoral cuando estuve un momento lo vi que en ese lugar hay, por ejemplo, lugares de boxeo internacional ¿ah? campeonato de boxeo campeonato de lucha libre internacional existen lugares de cine en 3D o que llame 4D ¿ah? existen lugares de juego de, ¿qué se llama? casino ¿no? pero no es que pues casino todo el mundo está drogando nada que ver eso es en la película y lo que se ve ahí es de película de Django oiga entonces no esos lugares son sanos ahí están los niños adultos con su mamá viene mete su monedita con tu 20 dólares juega toda la noche así que se gana que se pierde que se gana así con su fichita son jueguitos hay de todo entonces lo he visto de que hoteles son baratísimos por ejemplo imagínense en propio Estados Unidos una noche cuesta 35 dólares es como para nosotros 220 bolivianos más o menos entonces ¿por qué no? también aquí en Bolivia podemos abaratar más barato que eso ¿no? imagínense nuestro hotel aquí cuesta su 200 bolivianos ¿no? entonces allá abaratemos unos 150 bolivianos en el hotel mucho extranjero va a venir por el costo del hotel pero bien hecha ¿ya? y también hay lugares de restaurante etcétera o sea da para explotar lo máximo y desde Potosí que vaya por Oruro mire hay un cerrito en medio de la ciudad en Oruro enverdecer con los árboles que haya restaurante yo me imagino construir un torre cúspide de montaña construir un torre de una cosa de 30 50 metros no sé ya eso tiene que ver así tipo torre Eiffel de Francia como torre que hay en el Seúl Corea allá en el cúspide hay un restaurante giratorio allá que se vea todo el paisaje una cosa espectacular y que haya lugares de cultura museo toda la cosa que Oruro puede explotar y después que pase por Titicaca por Copacabana excelente paisaje y a lo mejor yo lo digo un camino para Yunga yo me quedé impresionado esa ir a Yunga mira las nubes hermosísimos solamente hay que poner los mejores faroles un poco más de seguridad ir a Yunga y Yunga va a ser Karanavi va a ser un lugar sumamente visitado por los turismos internacionales y por qué no por el sur también que venga por Villazón que vaya por Sucre existe tantos lugares que bien nosotros podemos explorar podemos crear la ciudad de Rosa existen lugares por ejemplo aquí zona sur de Potosí zona sur de Chukisaca aquí da muy bien Durazno Uva y la Rosa oiga podemos gestionar ciudades de Rosa hay muchos turistas que les encantan las flores los parques llenos de Rosa que vengan los turistas podemos explorar muchísimo en eso bueno en el caso de construir un Las Vegas como usted propone no se considera un pecado los juegos de azar doctor Chi no en realidad todo comercio podríamos considerar entonces pecado de que usted vaya al cine en una hora ya gastaste tu 30 boliviano gastaste miraste divertiste y sacaste tu 30 boliviano al agua entonces entonces eso sería pecado también usted con tu 20 dólares jugaste juego de azar dio la vuelta y divertiste con tu 20 dólares una hora es lo mismo o sea eso es refrescante eso es algo que le gestiona la economía también de la zona los adultos no van a ir a ver películas de Disneylandia allá hasta Uyuni para gastar su avión entonces los adultos tienen sus gustos sus gustos no digo la borrachera no digo la prostitución tienen sus gustos que a ellos les gusta digamos hay gente internacional toda esa población que le gusta ir a Las Vegas queremos también en Sudamérica quiero que sea todo una Las Vegas en Sudamérica va a ser Uyuni ya bueno hace unos días usted hizo campaña en Achacachi que es territorio de los ponchos rojos cuál ha sido su experiencia ah sí muy buena la pregunta cuando le dije que vamos a ir a Achacachi pucha me ha llovido los teléfonos y me decía por favor no vaya ellos son criminales secuestradores de la persona bataperro poncho rojo andan armados te va a secuestrar te va a matar no conviene en este tiempo electoral ocha me ha llovido toda una crítica entonces yo le dije pero igual yo debo de gobernar el país para ello también no voy a discriminar ningún pueblo boliviano si el pueblo de Achacachi me repudia entonces yo no podría ser presidente entonces yo me desafié y obviamente cuando ya estaba subiendo al auto una pastora me regala la Biblia por favor póngale donde tu corazoncito me dice por ahí llega la bala por favor oremos en fin oramos al Señor y cuando pasamos fuimos a una iglesia y ahí en esa iglesia estaba el díañito repleto de gente alabando a Dios orando caramba me quedé sumamente contento y agradecido compartimos la palabra del Señor estaba en la construcción regalamos una bolsa de cemento comimos apta apta aptapi aptapi comimos aptapi le dije a ellos sabe que ustedes son descendientes coreanos le dije toditos son chinitos yo le dije la parte más cercana de Alaska es Corea le dije entonces compartimos y resulta que lo enviamos unos espías como se dice avanzada para que vea cómo está la plaza a ver queríamos ir a plaza porque había un grupo de personas que nos tenía que recibir ahí entonces cuando mandamos la gente el informe escucha todingo está borracho me dice ya se han ido y lo que se han quedado está mascando coca y ya están borrachos y no conviene que vayamos porque si no cualquier cosa puede pasar al candidato decía entonces con toda esa amenaza ya decidimos no pasar por plaza y no ir por ese lado y resulta que cuando estábamos yendo y unos que otros que empieza a saludar por la ventana me dice bienvenido a Chacachi todo el mundo decía y entonces yo le dije ¿para qué he venido? solamente para visitar iglesia o qué vamos a visitar la gente entonces yo le dije vámonos a la plaza y tenía que cruzarnos en medio del mercado a ver pasamos por el mercado yo le dije por ahí ya va a volar ya uno ladrillo ya va a volar uno choclo le dije y en medio de eso en lugar de eso más bien la gente se venía como la nube multitudes de gente venía a saludarme a dar bienvenido me decía usted es el primer candidato que nos visita a nosotros por favor no olvide de nosotros venían los niños ancianos yo me bajé a la plaza bueno yo me caminé cuando fui a la plaza ya no podía caminar por multitudes entonces le agradecí muchísimo por esa bienvenida en verdad no había una persona mire había cuánta persona más de 500 personas que yo lo contacté no había una persona que me haya insultado que me haya hecho gesto o un rostro de indiferencia que se ve en la ciudad de muchas veces esa discriminación que gestionó mire yo participé en la campaña del año pasado el año pasado yo no he visto eso yo competí con lo masista el año pasado ya yo competí era mi rival directo era contra la comunidad ciudadana el año pasado no he visto una agresión pero este año desde el momento que gestionó Camacho el golpismo racismo discriminación separatismo lastimosamente gracias a esa gestión que él lo hizo yo paso por los lugares siempre hay uno que otro que empieza a insultarte hace los gestos hace los dedos es una tristeza Bolivia no es la Bolivia que nosotros lo teníamos ahora estamos en una Bolivia lleno de odio y rencor y división entonces yo pensé que eso iba a haber en Achacachi pero cuando yo fui más bien nada que ver toda la gente venía la gente me invitaba a refresco o sea yo me quedé impresionado yo le dije ¿sabe qué? a ver ¿dónde hay perro colgado? le dije por ahí un perro colgado a ver un poncho rojo que quiera digamos salir con la pistola no he visto ninguno de eso más bien muy amable estoy muy agradecido a la gente de Achacachi y le dije a los jóvenes yo voy a hablar en prensa le dije agradeciendo por el excelente recibimiento de ustedes que nació algo genuino no ha sido preparado nació de ustedes ese gesto de agradecimiento yo no voy a olvidar a ustedes le dije voy a volver y voy a trabajar en favor de nuestra ciudad de Achacachi así esa es mi experiencia bueno y pasando al tema de Luis Fernando Camacho usted lo ha invitado a debatir ¿por qué lo invita a debatir sobre la Biblia? lo que pasa es que él como para invitando quiere debatir con Carlos Mesa que con Luis Arce bueno entonces si él para bueno en dos debates que ya estaba organizado oficialmente entonces él no aparece se hace el tonto lo mismo que me lo planteó plantó a mí yo lo invité para la unidad de opositores del MAS que nosotros hagamos un documento de unidad y hagamos la denuncia al MAS para que no participe en esta elección por causa de la sedición que él lo gestionó y resulta que me plantó dos veces Santa Cruz yo lo estuve detrás de él dos semanas después lo citamos en Cochabamba no apareció en Cochabamba y resulta que ahora él para invitando a otros porque uno cree que va a tener más cantidad de votos según el resultado de Sismori Sismori dice Luis Arce está en primer lugar total mentira entre en Google Tren yo lo invito que entre en Google Tren ponga mi nombre Chi póngale nombre de los demás candidatos entre en categoría persona y sociedad vas a ver que Luis Arce está en último lugar Carlos Mesa está en penúltimo lugar ya entonces que se quede que se ubique pues Camacho cual pues que el que está desubicado es él si quiere hacer los debates de la Biblia que se debata pues con la persona indicada que no esté hablando con aquellas personas que defiende LGTBI que defiende el aborto ¿qué quiere debatir él? ¿qué principio de valores lo tiene él? si él en su propia boca para diciendo que si lo legislativo le aprueba el aborto él va a aceptar dice ¿qué principio maneja él como para debatir de qué? en realidad él no tiene nada que debatir si él mismo está gestionando un gobierno centralista los demás son igual socialista centralista todos sus discursos son centralistas ¿ya? entonces es una lástima ya crear una especie de popularismo así como él siembra popularismo yo también yo lo invito a él para moderar a él su boca ¿qué? llevando solamente con la tapita al palacio de gobierno claro pues él lleva tapita de la Biblia y resulta que le pone su gente en impuesto interno gente en la empresa Entel lo mete en ministro de defensa él ¿qué es lo que pasa con él? o sea que ser presidente de comité cívico significa que puede tener injerencia en el gobierno eso dice en su estatuto él mismo decía que no era ético que le daba asco de que él sea candidato y resulta que él nada en nada en su propio vómito en día de hoy en esa cochinada quiere meter al pueblo boliviano en su asquera de él o sea que en realidad está completamente equivocado este hombre gestionó el golpe de estado porque no no respetó la constitución política del estado en ninguna parte de la constitución ni tampoco del estatuto del cívico menciones de que puede gestionar golpe de estado a una persona que está en la vigencia del tiempo del gobierno otra cosa es que nosotros constitucionalmente defendamos el fraude electoral que cometió Evo Morales y su sedición que ejecutó Evo Morales entonces sobre ello nosotros debemos luchar en defensa de 21F que en su momento que yo mismo estuve en la defensa desde la plaza bueno pasando a otro tema la defensora del pueblo ha solicitado que se disfuncione porque considera que sus expresiones contra la comunidad LGTBI son discriminatorias que responde a esto yo soy cristiano y nunca voy a avergonzar de lo que dice la palabra del señor defensora del pueblo tiene que también defender a lo cristiano pero si él yo mismo empieza a gestionar la discriminación porque yo soy cristiano entonces yo lo voy a demandar a defensoria del pueblo por la discriminación así que esta señora estos señores que se arrepienta porque ellos no saben lo que está diciendo porque él no está enfrentando a mí ellos está enfrentando a Dios de la Biblia bueno sobre el tema del aborto su vicepresidenciable Salvador Pinto dijo este medio que respeta todo lo que dice usted pero también que se debe respetar lo que dice la sociedad y que en algunos casos el aborto para salvar la vida de la madre es inevitable ¿qué opina el respeto? lo que es aborto médico y otro no entra en este debate pero el que manda es el presidente vicepresidente está para ayudar lo que es la propuesta presidencial segundo lugar no es que oveja va a pastorear al pastor pastor pastorea a la oveja por lo tanto mi principio los valores que son cristianos es innegociable lo hemos visto también hacer campaña en TikTok ¿cómo inició esta idea y qué le parece la experiencia? sí gestionar deporte yo quería acercar a los jóvenes de alguna manera porque muchas veces yo me salgo en este tiempo ¿no? la situación me induce a hablar así un poco entonces yo me salgo como renegón un poco así digamos entonces yo quería demostrar de que sí en realidad no soy así sino la circunstancia es entonces quise un poco acercar a los deportistas acercar un poco a los teatros a lo que significa arte de música cultura quiere dar un pequeño de ¿cómo se dice? gesto de incentivo y de motivación a nuestra población juvenil y a los artistas bueno ahí estoy porque no lo voy a olvidar de ninguna manera porque a mí me encanta cantar me encanta deporte en especial arte marcial me encanta bueno hay diversidad de deporte ¿verdad? yo lo respeto dignidad del pueblo boliviano fortaleza del pueblo boliviano está también cuerpo sano cuerpo sano mente sano también así que queremos tener una Bolivia fuerte hay que incentivar muchísimo al deporte y a la cultura ¿algún mensaje que usted quiere enviar a la audiencia antes de finalizar la entrevista? muchas gracias por la entrevista un gran saludo a toda la audiencia a tu página y en realidad 18 de octubre va a ser un día esperamos que Dios nos ayude a la transparencia que está tan dañada nuestra democracia pero yo ruego a Dios yo ruego a Dios que podamos tener transparencia y que vuelva el rostro de Dios en favor de los bolivianos estoy aquí para servir si a ti te parece estoy aquí junto vamos a construir un pueblo poderoso y bendecido por Dios donde tu libertad de expresión tu libertad de los periodistas la libertad de educación y de la religión como no del mercado se ha fortalecido voy a reforzar a los militares por si acaso seguridad militar dos años de servicio militar ya un año obligatorio otro año remunerado ya y otro dos ocho horas nuestra educación ya así que algunos se enojan algunos escolares ya está bravo ya pero pero no queda otra tenemos que nivelar internacionalmente jóvenes bien estudiaditos bien formados y madre padre también puede ir a trabajar tranquilo y dar oportunidad de que jugo de almendra jugo de uva jugo de durazno producto cítrico de chapare de yunga de santa cru la leche la leche de beni de santa cru podamos alimentar con los productos nacionales gestionar nuestro pan nuestra ropa uniforme para los estudiantes va a incentivar hartísimo a nuestra producción nacional empresa de cuero como también quiero gestionar la regularización de los terrenos vamos a regularizar y vamos a urbanizar los terrenos mira esta última palabra a todos los indocumentados los que han sido avasallados por los loteadores o que no tiene papel al día le vamos a dar terreno de compensación a los inmigrantes que quieran volver a Bolivia terreno de compensación a cambio dentro de un año tiene que construir 50% de su edificio aunque sea ladrillo avisto aunque no haya hecho el piso pero vamos a tener conexión de luz y agua y gas domiciliar y alcantarillado ya pero cuando lo tenga 50% de la construcción lo vamos a entregar papel al día eso que significa vamos a gestionar un millón de urbanización con eso activamos nuestra economía de albañilería plomería carpintería vamos a activar electricista así que va a haber flujo de dinero en toda Bolivia por boom de la construcción en todo territorio boliviano bueno muchísimas gracias por la entrevista así que hasta el día 18 de octubre esperamos todos juntos vamos a ir a votar por una Bolivia mejor bueno nos despedimos y le agradecemos mucho por el tiempo que nos brindó para la entrevista doctor Chi hasta otra oportunidad muchas gracias página 7 presentó decisión 2020 2020